Grupo Cero Televisión Casi una autobiografía de casi un premio Nobel No es solo inventar nuevos caminos, sino también retomar ciertos caminos que abandonamos por imposición de la cultura, del trabajo forzado, por imposición de nosotros mismos. Reconozco haber abandonado caminos de placer para mi escritura, para mis estudios, por querer ser grande, por sobresalir. Hoy, mirando la lista de autores y libros publicados, me di cuenta que mis libros son los menos difundidos. ¡Qué horror! ¿Ves? Hacer cosas por mi escritura, además de escribir, es uno de los caminos abandonados. Difundir mi escritura me llenaba de alegría. Recuerdo con verdadera emoción caminando hacia el correo central con 200 libros ensobrados con direcciones de todo el mundo. Llegué a mantener correspondencia con más de 100 poetas y directores de revistas de poesía de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Corea del Norte. Al decirte por teléfono que no puedo hablar con nadie de ciertos temas, me sentí carente de amigos, hombres de mi edad, manteniendo una conversación. Inmediatamente me di cuenta de que no tengo amigos, porque tengo amigas con las cuales hablar. Tal vez, esto de los amigos por las amigas se decidió en 1977, cuando agrupé alrededor del significante grupo cero, claramente un grupo de hombres, algo machistas, muchas mujeres, bastante más que hombres. Ahí comencé un camino que me alejaría de los hombres de mi edad. Nadie soportaba del todo bien la cultura madrileña tampoco, que tantas mujeres estudiaran, escribieran, publicaran, discutieran, que tuvieran proyectos, ideas y que además pusieran dinero que ganaban con su trabajo en el conocimiento y envejecimiento del grupo. Ningún hombre podía soportar esa algarabía, ese ruido a mujer. Yo pude porque nunca me propuse soportar nada. Participaba en esa algarabía y hacía mi propio recorrido de hombre y nunca me importó que alguien escuchara. Hoy es viernes y recién puedo continuar la carta. Me siento raro, muy raro. Creo que he perdido los boletos que jugamos seis personas. ¡Qué horror! Hoy es viernes... Bueno, que jugamos seis personas. ¡Qué horror! Después de una hora de buscar, estaban donde los había puesto. Primer cajón de la izquierda. Había mirado al principio tres veces, pero no vi el sobre. No lo vi. Haberme quedado sin dinero me da vergüenza. No esperaba que me volviera a pasar quedarme sin dinero. Tengo que poder limpiar mis escritos, mis cajones, por lo menos averiguar qué guardé, qué escribí. Hay frases que escribí en mis cuadernos que me estremece recordar haber escrito. Quiero leer página a página todo lo que escribí, sobre todo lo que está inédito, cuadernos, páginas sueltas. Deseo tanto hacer ese trabajo, aunque no pueda deseo con fervor hacerlo. Haberme dado cuenta de que tengo sesenta y ocho años, me dejó como paralizado, en conexión con el más allá. Diría fuera del mundo de las cosas. En esta lejanía, he descubierto que para la gente que me rodea, es más importante mi presencia que mi pensamiento. Presencia. Un padre con mucha fuerza, pero a quien no se le atribuye ningún poder. Algún poder tengo, pero no me gustaría imponer ni siquiera el bien. Reconozco que siempre me gustó la vida que hacía, pero ahora, y mucho tiempo no tengo, tres o cuatro décadas, me gustaría vivir de otra manera, modificar los contratos, las relaciones. Son cosas tontas las que me pasan, pero no puedo hacer que no me pasen. Así que mejor resuelvo. Hasta aquí, me la pasé complaciendo a todo aquel que se acercaba a mí. Nunca nadie me preguntó por mis deseos, por mis ambiciones. Yo ya no tengo edad para querer que alguien me pregunte, pero lo que quiero conseguir a partir de ahora es complacerme a mí mismo. Estudiarme. Aprender cuáles son mis gustos, mis emblemas, mi ideología. Poder decirle a la gente con tranquilidad, eso me gusta. Eso no me gusta. Ese poema no es un poema. Es una porquería. Tu manera de amar es arcaica. Has leído ese libro de una manera superficial, como si fueras amigo del autor. No has leído ese libro. Y al que cree saber lo que no sabe, llamarlo ignorante, Aragán. Y poder criticar libremente a los periodistas, a los cineastas, a los otros poetas, porque ya tengo que tener algunas opiniones sobre las cosas. Quiero modificar mi posición de observador del mundo. Creo, amor mío, que ha llegado la hora donde me tienen que observar a mí, mi vida, mi obra, mi pensamiento. Y esto, aunque la gente está muy ansiosa, no pasará rápidamente, tal vez unos meses, unos años. Lo que puedo asegurar es que conoceré a fondo mi obra. Leeré y corregiré todo aquello que mi actual manera de pensar requiera. No sé si no te estaré hiriendo un poco, pero tenía muchas ganas de escribirte una carta contándote estas cosas. Es necesario que yo sepa qué ocurrió, qué está ocurriendo con mi vida, para poder dar el próximo paso en la dirección apropiada. Hay cosas que seguirán pasando, por lo menos yo tengo que seguir trabajando por dinero. No me molesta mucho. Yo había decidido hace diez años trabajar hasta el día de mi muerte. Lo que me molesta es que sea obligatorio. Mujer, parece que el asunto de la muerte y la vejez te preocupan más a ti que a mí. Hombre de setenta años. Sí, es verdad. Pero también es verdad que desde que vivimos juntos... Sí, cuarenta años. Es increíble. ¿Puedo seguir? Tú siempre haces lo que quieres. Es que aquí no se entiende. Es como un diálogo, ¿no? Sí, un diálogo. ¡Muy bien! Pero no se entiende quién dice cada cosa. ¿Cómo no? Mujer, hombre... Tú lee, tú lee. Nosotros entendemos. ¿Puedo seguir? Tú siempre haces lo que quieres. Quiero decir... ¡La chinga al hombre! Pues cuéntelo de vos, cuéntelo de vos. Tú siempre haces lo que quieres. Quiero decirlo... Que en estos cuarenta años que vivimos juntos... Siempre fui yo el que se preocupaba por las cosas. Ella le da la espalda y se aleja diciendo... ¡Claro! Yo no tuve ninguna preocupación, ningún problema. Problemas tuviste muchos. Pero yo siempre participaba activamente en la solución de esos problemas. Ella se acerca cariñosamente. Bueno, viejo, no te pongas así. ¿Acaso estás arrepentido por haberme ayudado algo para que yo fuera más feliz? Yo no te he ayudado algo. Te he ayudado bastante más que algo. Es una manera de hablar. Tú siempre el mismo obsesivo. Un día te enfadaste conmigo y me insultaste porque yo no sabía que el primero de mayo se festeja el Día Internacional del Trabajo. No te insulté, querida. Yo no insulto. Me llamaste ignorante. No te llamé ignorante. Eras muy ignorante. Eso fue una verdad. No un insulto. ¿Y por qué no me llamaste puta? ¿Por qué? Porque no eres puta. Cuando yo te conocí eras virgen. ¿Y tú qué? Yo no era virgen. Se produce un silencio fuerte. Con mucha tensión. Los dos caminan por la habitación. Se miran, de muchas maneras. Están a punto de tocarse, pero lo desechan. Sorpresivamente, ella se abraza a él. Lo besa tiernamente y le dice, tú me enseñaste a vivir, a ser feliz. Te amo. Puede ser que algo te haya enseñado, pero no me debes nada. Es tuyo. Lo has pagado. Pero, ¿qué dices? Hace cuarenta años que vives a mi lado. ¿Te parece poco pagar vivir cuarenta años al lado de un monstruo? Del. Del monstruo. No es para tanto. Pero a tu edad, con esas ideas sexuales, no sé, no sé. Eso mejor lo hablamos en otro momento. Me voy a trabajar. Tú sí que hubieses sido un gran torero. Al despedirse, se besan apasionadamente, se acarician un tiempo. Ella intenta desabrocharle la cremallera del pantalón. Él hace un movimiento con sus manos y dice tembloroso. Nena, es necesario que pueda ir a trabajar. Mirándola tiernamente. ¿Qué? Ya está excitado el viejito calentón. Te dije varias veces que no me llames viejito. Y en cuanto a lo de calentón, te diré que yo estoy caliente todo el día. Pero hay lugares y momentos del día que no se puede. Y de noche, ¿se puede siempre? Si estás trabajando, no se puede. Si fuiste a la farmacia, no se puede. Si estás en una reunión social, ya entendí. El amor de hacerlo, tiene que hacerse a escondidas. Sin testigos, sin escándalos, sin perseguidores. Y además, hay que tener en cuenta que el goce es efímero. Eres un genio, un verdadero genio. El hombre yéndose, dice, el genio de la casa eres tú, recuérdalo. Se va sonriendo. Eres un genio, no. Eres un genio, no.